Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Kevin Orozco, actualmente soy el representante del almacén agropecuario El Cosechero, un almacén que viene prestando servicios y ofreciendo los mejores productos desde hace aproximadamente 36 años. Estamos ubicados en Sonsón, Antioquia, en la calle 11, número 667. Venimos trabajando con la línea de Colinagro desde hace aproximadamente 10 años, ya que es un portafolio que nos ofrece una gran diversidad de productos, más que todo enfocados en la línea de fertilizantes. Manejamos desde los hidrosolubles hasta los fertilizantes foliares, en algunos casos hormonales y fungicidas. En el almacén agropecuario El Cosechero venimos trabajando con una gran diversidad de cultivos, los cuales son papa, tomate, arveja, fríjol, chúa, aguacate, etc. Estos cultivos están ubicados alrededor del municipio, en las veredas como son Manzanares, San Francisco, Charumal, Llanadas. Con estos cultivos y con la resistencia que nos ha brindado Colinagro, con sus agrónomos, hemos logrado llegar a los clientes y ofrecerles una gran calidad de servicio, ya que la mayoría de clientes presenta una gran diversidad de problemas y se ha logrado asesorarlos de la mejor manera. Los esperamos a que nos visiten. Manejamos otras líneas de productos, como son veterinarias, abonos, productos para mascotas, semillas, etc. Estamos ubicados en Sonson, Antioquia, en la calle 11, número 667. ¡Los esperamos!